Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerardo y antes de que se me acabe el tiempo te voy a dar las recomendaciones de lo que puedes hacer en Puebla durante este fin de semana. Si eres partidario de lo ancestral, la muestra Tutankamón, la tumba El Oro y la Maldición abre sus puertas en la Galería de Arte del Palacio Municipal este fin de semana. Los horarios son de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y en cine ya podrás encontrar en cartelera la película Un Gallo con Muchos Huevos, película que cuenta la historia de Toto, un gallo que busca más que despertar a los animales cada mañana, ser un gran gallo de pelea. No te la pienses. Un gallo con muchos huevos. Y los que seguramente pelearán pero en la pista son los pilotos del gran premio Diego Dues de la Copa Mothers que se llevará a cabo este sábado 22 de agosto al mediodía en el autódromo Miguel Aved en el municipio de Amozoc. Esto fue todo, prográmate y asiste. No olvides darnos me gusta, compartirnos en tus redes sociales y descargar la aplicación de Puebla 222 para Android y iOS con los links que aparecen en la descripción. Te mando un abrazo, fue un placer. Y en el cine ya podrás encontrar en cartelera la película Un Gallo con Muchos Huevos, que cuenta la historia de Toto, un gallo que más... ¡Toto! Corto. Sí, claqueta. Grabando programa de Puebla 22, parte 5, toma 2. ¡Acción! Esto fue todo por hoy, prográmate y asiste. Yo soy Gerardo, te mando muchos abrazos y fue un placer. ¡Ay, qué bonito! ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!